Occidental Caribe, Punta Cana. Este complejo de todo incluido de cuatro estrellas se encuentra en Playa Bávaro, famosa por su arena fina, goza de vistas al mar y ofrece excursiones de buceo, spa de servicio completo y casino. Las instalaciones de las habitaciones incluyen TV de pantalla plana con canales vía satélite, así como un refrigerador minibar y servicio de cafetera. Algunas habitaciones están equipadas con baños privados con una bañera de hidromasaje y una ducha adaptada. Además, algunas habitaciones tienen vistas al mar. El desayuno se sirve todas las mañanas en el restaurante. Entre otras instalaciones del Occidental Caribe, All Inclusive, se encuentra el restaurante El Alcazar, que sirve cocina internacional, así como el restaurante México Lindo, que ofrece comida mexicana. Además, el Occidental Caribe, All Inclusive, cuenta con piscinas de forma libre, pistas de tenis y campo de golf. Los huéspedes también pueden alquilar kayaks o practicar escalada en el rocódromo. El restaurante Roma sirve cenas a base de cocina italiana, mientras que el Marlin prepara especialidades a la barbacoa y de marisco. Por su parte, el bar de deportes Take 5, solo para adultos, está abierto durante toda la noche. El Occidental Caribe, All Inclusive, ha sido galardonado con varios premios, como la bandera azul por su labor de protección ecológica y el certificado de Green Globe. El Occidental Caribe, All Inclusive, se halla a 20 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de Punta Cana y a 6 kilómetros del parque temático Manati Park.